Hey gente, ¿cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... Diego La Torre. ¿Qué haces Diego? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Un placer que me recibís acá en tu casa. No, no, un placer para mí. Bueno, muchísimas gracias. En serio, sé que no sos de dar notas. Es algo raro hasta incluso que estés haciendo esto, así que te lo reagradezco, en serio. Sí, sí. No, no soy de dar notas porque, bueno, estoy del otro lado ahora y ya pasé la etapa de jugador. Así que, ¿qué puedo aportar yo? No, tenés mucho aportar todavía. Tenés mucho por aportar. Y lo vas a ver en este reto de 90 segundos, que se tienen muchas preguntas interesantísimas. ¿Viste alguno? ¿Sabés cómo es la mecánica? Vi un par. Vi un par de 90 minutos, de 90 segundos, desde el fiel de Canigia. Y, bueno, estuvimos hablando un poco de los Ruggeri, que también estuvo muy divertido. Sí, sí. ¿Y cómo te ves? Por ejemplo, Cani, si mal no recuerdo, contestó 27 preguntas. ¿Te ves ya más arriba de eso? Ay, no sé. Tengo facilidad. Tengo bien presente todos los momentos y tengo bien claro qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal. Claro, como para ir ahí por el sí o el no rápido. Sí, sí. Pero, bueno, no es lo mismo. Es como resolver en el área. Es en el momento. Es un mano a mano. Es en el momento. Vos podés pensar mucho, pero después, si no se te ocurre en el momento, chau. Sin duda. Bueno, vamos a ver cuántas preguntas puede contestar Diego La Torre en 90 segundos. Hoy de lo de chico, Maradona. ¿De equipo ahora sincha? De Ferro. ¿El mejor en tu puesto hoy? Y Agüero, me gusta. ¿Maradona o Messi? Maradona. ¿Viñelo o Kloss? Los dos, cada uno con su estilo. ¿Sos el mejor comentarista del país? Y eso te lo tiene que decir la gente. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? River. ¿Y el mejor jugador? Y Enzo Pérez. ¿Quién es el mejor técnico de la Superliga? Y Gallardo. ¿Qué es peor, perdón final de libertadores contra el clásico rival o descender? Las dos cosas tienen su drama. ¿Tu mayor logro? Copa América 91. ¿Algo que haya quedado pendiente en tu carrera? Jugar un Mundial. ¿Merecías jugar un Mundial? Creo que sí. ¿Te considerás querido por los hinchas de Boca? Por algunos sí y por otros no. ¿Te arrepentís del gesto que le hiciste? Sí. ¿Hubieras jugado en River? No lo sé. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Batistuta. ¿Y con el que más te puteaste? Con Torezani. ¿Serías manager de un club? Sí. ¿Te gustaría ser técnico? Sí. ¿El mejor técnico de tu viste? Ángel Capo. ¿Tu mejor socio en la cancha? Batistuta, Canigia. ¿El jugador que más te pegó? El Pipi Guayín. ¿Te agarraste a pines en un vestuario? No. ¿Un club en el que estuviste cerca de jugar? América de México. ¿Y uno al que nunca hubiese sido? No, no, no. ¿Otro club de Argentina en el que tuvieras estado a jugar? Ferro. ¿El estadio más lindo en el que jugaste? Más lindo el estadio Azteca. ¿Y el más complicado? Y el Maracaná en su momento. ¿Gol o asistencia? Gol. ¿El más lindo que hiciste? Contra Zaragoza jugando en Tenerife. La torre, atención, tras brillante jugada personal, anotó el quinto gol del partido. Ante la evidente falta de Darío Franco, Núñez Manrique había aplicado la ley de la ventaja. Fue, sin duda, el gol más estético de una tarde llena de espectáculo. Con un total de 38 preguntas contestadas, Diego Latorre quedó en el puesto 15 de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos de fútbol, igualando a Silvio Romero y a Walter Montillo. Diego, salió perfecto. Salí impecable. ¿Cuántas preguntas pensás vos que contestaste? 24, 25. Yo te dije que el Cani contestó 27. Sí, estuve rápido yo. Me parece que estuve rápido. No sé, 30. 38 preguntas contestó un montón. El Cabezón hizo 35, que también fue ahí a los palos. 38 es un montón. Estás ahí en lo alto. Si bien hay muchos jugadores que lo han hecho, por suerte, y han hecho muchísimos varios, pero estás en top 10, creo, seguro. O sea, es muy alto, muy alto. Sí, estuve rápido, sí. Muy alto. Estuve rápido. Así que nada, bueno, felicidades. Lo disfruté mucho. Porque, bueno, me alegro mucho. Yo también, fuera de Joga, que salió muy lindo. Insisto, nuevamente con lo mismo. Sé que no das notas. Y, bueno, viste que vos dijiste, no me queda mucho por aportar. Visto esto, tenés un montón por aportar. Fíjate, hay un montón de preguntas reinteresantes para hacerte. Muchos chicos no les importa el pasado. Recién lo hablábamos fuera de cámara. Muchos no saben que jugué al fútbol. Claro, te queda como el periodista, el comentarista. Claro, como el comentarista. Sí, sí, mi hijo también. Los amigos, yo no los vi jugar a tu viejo. Bueno, por eso es que a veces me da un poquito de... Encima fuiste muy bueno jugando para el colmo. Pero me da un poquito de vergüenza hablar de mi carrera. Mirá vos, qué loco. Está todo bien. Bueno, Diego, lo último que te voy a pedir, que desafíes a alguien, que nomines a alguien, para que intente superar las preguntas que vos contestaste. Pensalo, tranquilo. A ver a alguien que se te ocurra que pueda llegar a hacer el reto. Sí, a ver. Que vos quieras, ¿eh? Que le voy a comprometer a alguien que trabaja conmigo, puede ser, ¿no? A Estrada lo hiciste. No, no lo hice y me encantaría. Al negro a Estrada. Que sé que no le gusta, así que lo voy a comprometer. Claro, que no le gustan estas cosas, así que lo vamos ahí a obligar. No, no, bueno, a comprometer. A impulsar. A impulsar, si está buscando qué palabra poner, para que haga acá el reto de 90 segundos. ¿Lo ves ahí bien con las preguntas rápidas o pensás que le va a costar un poco más? Sí, él era medio campista, tenía que tener manejo. Sí, por lo menos ahí. No, lo veo bien. No sé si como yo, pero... Pero bien. Pero bien, bien. Bueno, Diego, en serio, nuevamente muchísimas gracias de corazón. Un gustazo. Un gustazo. La pasé muy bien. Saludos a toda tu gente. Un saludo muy grande a todos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.